muy buenos días estamos aquí en electronic software de nuevo en laboratorio dándole el segundo vídeo al equipo resmed en el cual pues es un beat up auto 25 y pues bueno tenemos aquí esta leyenda el cual está pues el equipo avisando un error en el sistema el día 19 y bueno aquí encontramos pues algún problema el cual en esta locación si hubo como un derrame de agua y había un cierto sarro un poco limpiamos pero aún sin embargo no vemos que este equipo aún tenga manera de salir de este error y bueno pues aquí está lo que es la tarjeta el hardware de la tarjeta y vemos pues que está estos leds encendiendo por acá tenemos pues todo lo que viene siendo la electrónica memorias en circuitos integrados y créanme que por abajo tiene bastantes más una estructura muy muy avanzada y es bastante antiguo por lo que vemos acá es 2008 pues ya es un equipo que tiene sus años pero resmed se ha caracterizado siempre por pues ser líder en tecnología de terapias respiratorias no entonces bueno aquí vemos que tuvimos un poco de sarro no era muy llamativo pero pues si había que verlo limpiado aún sin embargo vemos que no quiere bueno entonces vamos a ver una situación que llama la atención hemos notado que fusible 1 f1 está abierto nuestro f1 está abierto y aparentemente esto puede ser la falla y la causa pero también hay que ver qué está pasando porque pasa esto porque tenemos f1 abierto es un fusible r5 hay que ver nomenclaturas y ver de cuánta capacidad es muy seguramente sea 5 amperes y sea la línea del motor así que habría que estudiar esto pero f1 está abierto así que aquí hay un problema pues serio ya que estando f1 abierto pues vemos el tamaño que tiene este fusible y créanme que si pues llama la atención o sea que por ahí pasan bastantes bastante corriente tal vez no voltaje pero si corriente y me imagino por la nomenclatura que veo que es 5 r que sería de una corriente de 5 amperes pero bueno vamos a hacer un estudio inclusive vamos a quitar fusible y poner nuestro amperímetro para pues intentar encender la unidad y ver el consumo y así deducir de cuánto es pero lo primero lo primero es ver nomenclatura y ver exactamente de cuánto sería nuestro f1 que está abierto bueno entonces de momento eso es todo vamos a continuar vamos a retirar f1 y ver qué hay después de eso no primero que nada pues colocaríamos nuestro amperímetro para ver si hay un corto verdad o un fusible que tengamos menor a 5 amperes que de seguro va a ser eso pero primero vamos a hoja de datos verdad y de ahí ya ver que seguiría no pero bueno el error es sigue presente comentó aquí hubo un evento de agua en esta locación pero bueno vamos a determinar esto en los siguientes estudios y vídeos en el momento vamos a retirar el fusible y de ahí ver que sigue muy bien estamos aquí en electrónics son un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenas tardes a todos muchas gracias vídeos y y y y y y y y y